El Deportivo Guadalajara afronta este domingo a partir de las 12 del mediodía una cita vital para su futuro. Los morados reciben en el escartín al Villacañas, un rival directo en la pelea por la permanencia. Los troledanos suman 20 puntos, uno más que los alcarreños, aunque estos cuentan con un partido menos. Y ambos, tanto Villacañas como Depor, perciben muy cerca la amenaza del descenso, una barrera que ahora mismo marca el Almagro con 18 puntos. Con este panorama la semana ha sido prolífica en noticias en el seno morado. El club anunciaba la tarde de este jueves las salidas de Johnny Huertas y Recine. Por contra, aunque aún no se ha anunciado oficialmente, el Deportivo ha incorporado a Guti y este jueves se sumaba Javier Ablanque, ex morado que regresa al escartín procedente del Jerez. Su nuevo técnico Sergio Zanetti hablaba en la previa de la situación del equipo con muchos tocados, de los nuevos fichajes y salidas y también del rival. Estamos esperando que sí recupera alguno de los seleccionados para ver si podemos contar, pero tenemos que tratar de poner los que estén mejor hasta este momento y saber que nos van a dar el 100%. Lamentablemente el fútbol es así. Para poder, porque las fichas estaban casi todas completas, para poder traer alguno hay que dar la posibilidad de que vayan a otros equipos. Y lo entendieron y se dieron cuenta de que era un bien. Después hay jugadores que también se quisieron ir y nosotros les dimos la posibilidad de que se vayan. Así que, no es Acán, no queremos atar a ninguno. Queremos que los que vengan sumen y gracias a Dios ellos pidieron venir. Porque el tema de Javier, él quiso venir porque es de Guadalajara, porque se siente identificado y porque sabe que acá hay un grupo que puede salir de esta situación. Y eso nos llena de orgullo y nos entusiasmo para seguir trabajando. El Guti es un central que a perspectiva de futuro puede mejorar mucho y seguramente su juventud le va a permitir dar un aporte importante. Y Blanche es uno que tiene experiencia, que ya juega en segunda y seguramente en ese reparto vamos a estar ya al 100% con los cuatro que tenemos. Es un partido muy importante para nosotros que necesitamos sacar los tres puntos. Eso sí, después una final todavía falta muchísimo, pero seguramente no es un partido donde vos decís, acá no se puede tomar ningún partido como fácil. No, tenemos que ir, tratar de demostrar que nosotros tenemos la intención de ser protagonistas y de pensar partido después de partido. Y seguramente así las cosas van a salir adelante. Nada es imposible que tenemos un grupo y una plantilla para salir de esta situación y que nosotros estamos convencidos. Si después tengo la suerte que tengo una persona como Carlos, como David, que lo estoy conociendo ahora de muy poco tiempo, que están a disposición 24 horas sobre 24, tenemos una propiedad que quiere salir de esta situación porque más allá, como dicen todos, nosotros estamos vivos gracias a ellos, porque si no el club hubiera desaparecido. Y ellos confían al 100% por mí. Y yo se los agradezco y tengo que devolverle esto solamente con resultados y tratando de tenerlos a estos chicos, a estos chavales muy concentrados porque estoy convencido que pueden dar mucho, mucho más. Ciertas situaciones, ciertos cambios no fueron positivos, pero bueno, ahora hay que empezar de cero y tratar de dar el máximo porque ellos lo necesitan. Me espero un rival que va a venir y que va a esperar para ver qué vamos a hacer nosotros, pero tienen algunos puntos importantes, pero otros puntos donde nosotros sabemos que podemos hacerle daño. Y bueno, más que nada esperar el momento junto, justo para tratar de atacar en el momento donde nosotros podemos herir y podemos hacerle mal. Va a ser un partido donde no tenemos que conceder nada porque sabemos que a veces los errores lo pagamos caro, pero estamos muy, pero muy confiados.